Gamboa hizo efectiva su renuncia Uy no, yo me erizo viendo esto Se preparan los más fuertes Las llevas en a todas las vías por delante Venimos a competir A darle a todas Y el touchdown solo lo hacen los mejores Continuamos con los emocionantes avances del desafío 20 años Y en este caso hablaremos del avance para el capítulo 13 Como hemos visto, Gamboa, si no estoy mal Por estar de glotona, comió y comió de más Y eso le causó un gran dolor que la afectó en todo su rendimiento físico y mental Y por eso perjudicó su equipo en la competencia pasada El cual automáticamente perdió por no poder competir Por lo que ella tomó la difícil decisión de renunciar a la competencia Para no perjudicar más al equipo Y esta noche deja el desafío 20 años para siempre Sus compañeros de equipo la despiden con abrazo y gran tristeza Pero la tristeza más grande la tiene Gamboa Ya que por su malestar y su cuerpo Tuvo que renunciar a un gran sueño Que se le hizo realidad y que apenas comenzaba Hoy compiten los cuatro equipos y están completos y listos Y es de esas competencias cuerpo a cuerpo Y donde la fuerza y la velocidad serán vitales para la victoria Y como suele suceder Habrán muchos roces, golpes y hasta peleas Por la agresividad de conseguir la pelota Para anotar el punto tras punto Para ir aumentando los puntos Y el primero que complete la meta Será el ganador de esta noche Agresividad, inteligencia Falta más fuerza en ese brazo El que se duerma pierde Las noches ya no son emocionantes Ahora son emocionantes Desafío 20 años esta noche a las 8 Desde ya se ve quienes son los más fuertes Y por lo visto en el avance Alfa y Beta tienen grandes posibilidades De ser uno de los ganadores Y el segundo que queden de segundo